con televisión, armas y cerveza. Así viven los reos en el penal de Aguaruto, Sinaloa. La lujosa celda fue localizada con muebles, enseres, aire acondicionado, pantalla de TV, sistema de sonido y hasta sala y recámara. Así es, hace unos días durante una revisión de las autoridades se encontraron con todo un cuarto lleno de lujos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado omitió esos detallitos en su comunicado y solo informó que decomisaron 13 armas, 1.250.000 pesos y gallos de pelea. Además de las armas que dio a conocer la SSP, había ropa táctica como chalecos antibalas, decenas de cargadores y mucha cerveza. Y como todo devoto, en la celda también estaban colgados dos cuadros con la imagen de San Judas Tadeo y en medio una de Joaquín el Chapo Guzmán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la celda fue descubierta y desmantelada durante un cateo la semana pasada. Y reconoció que, como en todos los penales del país, en el de Aguaruto hay corrupción y autogobierno. Sí, claro, hay corrupción. Porque esas armas entran por la puerta. Tiene que ver con los que revisan la puerta, la entrada. Como consecuencia, la directora del penal, quien tenía tres meses en el cargo, será removida. Manifestó que las autoridades no se habían percatado de lo que había en el interior y lo encontraron de manera circunstancial en una revisión sorpresa. Indicó que, de hecho, encontraron las armas porque los gallos habían removido tierra, los policías vieron algo irregular y... ¡Eureka! Ahí estaban enterradas. ¿De verdad las autoridades no están conscientes de este tipo de celdas equipadas? También aseguró que su gobierno no tiene acuerdos con la delincuencia y tras este decomiso habrá un reordenamiento en el centro penitenciario. Para concluir, dijo que están investigando quienes dejaron pasar las armas. Esta no es la primera vez que es descubierta una celda de lujo. Recordemos tan solo el caso de la cárcel de Topo Chico, ubicada en Monterrey, Nuevo León, y que durante una revisión en 2016 hallaron que contaba con bar, acuarios, pantalla de 50 pulgadas, cama king size y hasta baño sauna. De verdad que esto solo pasa en México. Y en julio de 2011 medios dieron a conocer una celda de lujo en el Cerezo 1 del penal de Hermosillo, Sonora, que era subastado por un reo. De hecho, llevaba 26 boletos vendidos, pero pretendía ganar 40 mil pesos por la venta de 200 boletos. El cuarto, que se encontraba en rifa, tenía muebles de madera, televisor, refrigerador, reproductor de DVD y aire acondicionado. ¿Y tú qué opinas de estas celdas de lujo? ¿Le crees al GOV cuando dice que no tenía idea de su existencia o de qué contenían? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte a Ruido en la Red.